¿Qué estás haciendo? Así es, acá estamos. Recuerden ustedes, estamos en la Casa Museo Gardel, ya en Lloré 735, se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 18 horas, martes cerrados, sábados, domingos y feriados de 11 a 19. Yo me quedo viendo a Gardel y su vínculo con el cine. Hasta mañana.